Abre una pregunta, Nabil. ¿Quién va a pagar estas guapas que tú estás sentado ahí? Ay, yo no. No, gasta ahí, gasta ahí, Vítari. Yo te voy a decir a ti, no te apagas. Párate de ahí. No, esto es lo que estamos haciendo para discapacitar. Pañoco, pañoco. No, bulto. Gracias por la insignia. No, bulto. Gracias por la insignia. No, bulto. Gracias por la insignia. Bueno, tienes que bajar esa vaina, me dedico. Sí, sí, sí. ¿Y esto es que no bajar? Baja esa vaina. Ven, tienes donde sea, ven. ¿Y la otra guagua, dónde está? Ya viene por ahí, no, vamos de aquí, ven que tengo hambre. I'm hungry, ven. Gracias por la insignia. ¿Y la otra guagua? Métela aquí, ven. Eso sale aquí, eso sale aquí. No ven el todo, aquí no se pegaba. ¿Puede bien el centro? Puse un huevito con la otra guagua, oye. Puse un huevito con la otra guagua. ¿Puede para uno sitio, oye? Allá, por otro sitio. Sí, para allá, por el sitio. ¿Es que es lo que tiene la otra guagua? Que viene allá atrás. Viene una... Ah, mírala ahí, yo creo. A ver. ¿Una cádila? Es una cádila, sí. Gracias por la insignia. No, bulto. Me sigue. Gracias por la insignia. ¿Y dónde tú estás? Me sigue. No, nada de eso. Ahí el doctor, dile que estamos con esta guagua negra. Él que lo viene a buscar, que lo viene a buscar rico. No, yo no nunca vi la guagua. Pues suelta eso, y deja la felicidad, viste. Deja la felicidad. Gracias por la insignia. No, bulto. Estamos en Miami, la semana de los Latin Billboard. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cuando estamos hablando de contenido del máximo nivel, nosotros estamos hablando de esto. Vale. Lo dejamos allá los bocateros en el patio, matándose, hablando de lo mismo. Dejamos a los bocateros en el patio, hablando de lo mismo, hablando de lo mismo. A las 9 p.m. el problema, hoy, bobo. Dejamos los bocateros en el patio, hablando de lo mismo, hablando de lo mismo. Entrevitando a enanos. Gracias por la insignia. No, bulto. No, bulto. Ah, viste el tipo de maroconita en el cielo, miren. Ahora, yo pago por la guagua y miren dónde está sentado, miren. No te apores, maldito. Señores, les voy a contar un secreto. No había venido a los otros viajes porque no tenía visa. ¿Ya la oyeron? No, bulto. Habla la verdad. Habla. ¿Me sigue? Tuve un accidente y no podía viajar. Un accidente. Un accidente en el pasaporte. No, bulto. Dime, Gilbert. Bien. Date un trago, vayate un show. Olvídate que tienes que confiarlo. Prín, dime. ¿Dónde estamos? Prín, lo que estáis con todas las luces. ¿Se siente esta mierda? ¿Me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Señores, 9 PM. Se acaba el mundo. Estamos en Miami. Lo que se va a ver el caso. El sueldo de México es la casa, miren. Con su sueldo de cebolla. ¿Naví? ¿Naví? Sueldo de cebolla llama la muñeca. Oye. No importa. Ahora, debemos hacer algo para cambiar el audífono. Sí, sí, sí. Esos audífonos. No, 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 no. No dejemos el ñuco habla. Quédese por allá usted. Esos audífonos vamos a hacer algo para cambiar el sol. Güey. Esos audífonos del sol. Esos son de viaje. Vamos a viajar. ¿De qué viaje? De miel de 3 dólares. ¿Naví? Si le caen agua esos audífonos. Se disuelve, güey. Está bien. Dame mi dieta para comprar, para comprar algo. ¿Qué dieta? Te pongo una puñalada aquí y yo no te pongo de ahí. No, Bulto. ¿Me sigue? Gracias a Policina y Alimente y Mañón. No, Bulto. ¿Y el líder? ¿Qué está? ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel, San Miguel, San Miguel! Él está en Jucca. ¿Eh? En Jucca. ¿El líder? En Jucca, en Jucca, en Jucca. ¿Por qué no se fueron para Miami? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Sobre Navidad en Miami. A dormir uno arriba de otro. A dormir arriba uno de otro. ¿Va a seguir? Yo viajo fresh. Miren, 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 miren. Yo duermo solo, tranquilo. Miren esa cama, buscándome mi cuarto. Y soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Con ese que lanzas por allá. Soy feliz. Ellos deberían haber el indocumentado. ¿Cuántos viajes te perdiste, Navid? Puerto Rico. Nueva York. Ven. Tápate la cara. Navid. Señores, ¿es lo grande del caso? Que Navid nunca publica antes de salir de redes. Él publica cuando migración de señas de papo. Uy, ahora y tú, habla la verdad. Uy, habla la verdad. Uy, el doctor Nater Pajaro lo vino a buscar un amigo. ¿Cómo es que me vino a buscar un amigo al aeropuerto? ¿Y eso? Él tiene un amigo. A nosotros le gusta usar los pantalocitos con un super corto por ahí. ¿Cómo es? ¿Vos está los pantalones? Super corto. Tú sabes que no se puede mover mucho. Navid, sobre el líder. Sobre el líder, Navid. Ay. ¿Sobre el líder? Sobre él. ¿Sobre a los foques? Sobre a los foques en Miami. Sobre a los foques en Miami. A los foques en Miami. Sí. No es felino, sale del hotel. ¿Cómo es? No, en la entrevista con el Alfa. Tú sabes, tú sabes. Eso es burdo. Ay. Matapá. La tiradera de Mozart. La tiradera de Mozart. Que lo enterró al Alfa. No ha comido más nunca. ¿Y ahora qué fue? Lo salvó. Lo explotó, lo explotó. ¿Por qué estás hablando del líder? Jalando esa vibra de sante. Sí. Es un avión, no es por hablar de todo. Se le sale una ala, ¿viste? Bueno, va. La tiradera de Mozart, como ellos saben. Ellos saben que le dio duro. ¿Qué le dio duro? ¿Ustedes saben que? ¿Qué le dio duro? Navíl, ¿dónde tú vas a dormir? Tienes que enseñando para dormir, Navíl. Y a las tres de la mañana, Navíl, lo dije, dije, que fuiste a Segundo por una habitación. Y a las tres de la mañana, ¿no? Y piste. Sobre Gilbert. Y Gilbert, sobre Gilbert. Dejándose involucrada, el Zobateta. Es un tipo bueno. Es un tipo bueno. Sí, porque le va a pedir un puerto de un par de días. Cualquier día de hoy. Sobre Vitaly. Vitaly ha cogido muchos puestos. A mí me ha pedido suerte en mi amistad. No, ese es el líder, ese es el líder. ¿Ese es el líder? Ah, ¿el líder? Sí. Sobre Vitaly. Sí. No, pero señor, ustedes relajan y todo, pero el líder es Team Vitaly. Él lo ha dicho más de una vez. ¿De Vitaly? ¿Ah, que el vete en mí? No, pero no tengo la cara. Se va a acabar. Se va a acabar. Te van a dar timbrita, Leolita. Señores, no de PM. Estamos amigos aquí en Miami. Hay unos juguetes nuevos que presentar. Sueldo Cebolla le dicen el role de este. Y tú, mire. Sueldo Cebolla, oye. ¿Nabir? Es un role. Es un role no falsificado como el de este. Ahora, Nabil, mírame. Ey, quítate el sueldo que tú tienes ahí, mire. A ver. Señores, mire. ¿Qué? ¿Lo arregló? No, te lo voy a dar. Te lo voy a dejar a ti en tu casa. Eso no es otro. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Lo arregló. Señores, sigan con la pregunta en el feed. Denle a Me Gusta en la biografía. Un saludo.